Música Hay que ser más limpios y ordenados Hay que respetar a los demás Hay que cuidar el medio ambiente Para que podamos continuar Hay que ser conscientes de que un día Nuestro mundo puede acabar Por eso tenemos que esforzarnos Y tener muy claro Que hay que reciclar Así nuestro futuro Será siempre mejor La fábrica de reciclaje La fábrica de reciclaje Charlie nos enseñará Que hay que reciclar La fábrica de reciclaje La fábrica de reciclaje Charlie nos enseñará Que hay que reciclaje Que hay que reciclaje Todos somos parte de este mundo Algo que no puedes olvidar Por eso hay que estar comprometidos Juntos es posible Podemos cambiar Podemos cambiar Así nuestro futuro Será siempre mejor La fábrica de reciclaje La fábrica de reciclaje Charlie nos enseñará Que hay que reciclar La fábrica de reciclaje La fábrica de reciclaje Charlie nos enseñará Que hay que reciclar Que hay que reciclar Que hay que reciclar Lebo que reciclaje Lebo que reciclaje Gracias por ver el video.